Arriba del lugar lo encontramos con una vivienda duple, unidad funcional 2, acá en las 74, entre 3 y 4 de la localidad de Mar de Tuyú. Todo arrancó en un ventilador, un cortocircuito en el ventilador, y bueno, eso hizo que se incendiera la parte, el primer piso del duple. Simplemente fueron, la unidad de traslado 29, trasladó a dos menores al hospital, más que nada por el susto y bueno, todas esas cosas, pero nada grave, por suerte. Bueno, acá trabajó móvil 14 del destacamento, móvil 29 también del destacamento de Mar de Tuyú, el móvil de bombero policía de Costa del Este, el 24-0-24, y el 20-24 de Costa del Este. En total fueron cuatro dotaciones trabajando acá en el lugar. Decirle a los vecinos que se cuiden, porque son muy altas las temperaturas, por ahí la instalación eléctrica se sobrecarga, y en este caso fue un ventilador, y bueno, les arruinó el duple, podría haber pasado a mayores, así que llegó, llegamos a tiempo con los chicos de Costa del Este, pudiéramos sofocar el incendio. Saben que hace mucho calor, en estos momentos son muy altas las temperaturas, y también tener cuidado con los incendios, en el día de ayer hay mucha temperatura, tuvimos tres incendios de pasto, tener cuidado, yo sé que el vecino quiere limpiar, estamos en alerta, pero que tengan cuidado, y más hoy que hay un día de mucho viento, hay muchas temperaturas, que bueno, que tengamos paciencia, que cuando vayamos a la playa no dejemos nada enchufado, y cuando venimos con el tema del ventilador, la heladera, todas esas cuestiones, que tengamos mucho cuidado y precaución.